Tras siete allanamientos detienen a dos tucumanos que integraban una banda de delincuentes que operaban en la provincia de Salta. Conjuntamente con la brigada de investigaciones de la policía de Salta, se realizaron aproximadamente siete allanamientos acá en Tucumán. Fueron positivos, altamente positivos, ya que se procedió a la detención de dos personas, sobre la cual pesaba orden de detención, y el secuestro de un vehículo, prendas de vestir, dinero y otros elementos de interés para la investigación. Si bien podemos decir que estas personas están siendo investigadas por la justicia de Salta, ya que son tucumanos que viajaban a la provincia de Salta y el modo operandis era trabajar en los centros comerciales donde inhibían los vehículos, sucedían al robo de elementos y pertenencias en el descuido de estas personas que dejaban el rodado en los centros comerciales. Y bueno, la investigación llevó a realizar estas medidas, las cuales fueron positivas en este momento. Bueno, están siendo puestos a disposición de la justicia. Cuando ellos lo requieran, prestarán declaración y serán extraditados a la provincia de Salta. La policía de Salta, conjuntamente con la policía de Tucumán, seguirán trabajando hasta concluir esta investigación y seguramente se solicitarán nuevas medidas a la justicia.